Estamos celebrando el Día del Niño. Desde el ICBF queremos aprovechar esta importante conmemoración para poner en el centro a los niños y niñas que viven en las zonas rurales de Colombia. Tenemos una apuesta muy importante por mejorar la calidad de educación inicial en esas zonas más apartadas del país y por eso desde el 2021 lanzamos el Servicio de Educación Integral Rural en el que estamos a través de 17 prácticas de cuidado y crianza haciendo un acompañamiento específico a cada familia con un componente de autoabastecimiento para mejorar la seguridad alimentaria entregando kits pedagógicos y revisando las realidades de cada territorio. Hemos alcanzado cerca de un millón de niños y niñas en toda la ruralidad del país de los cuales 700 mil viven en municipios PEDET. Queremos aprovechar esta oportunidad y esta conmemoración para destacar nuevamente la importancia de proteger los derechos de nuestras niñas y de nuestros niños.